Bueno, estamos en República del Líbano y Camino General del Grano, donde hace un rato hubo un incendio, en lo que es la tapicería que vemos, sacaron los productos entre todos los vecinos para ayudar a que no se queme la mercadería de la tapicería. Y vinimos porque primero habían informado en las redes sociales mal la dirección del incendio, como suele ocurrir, no chequean la información, habían publicado en Carabelas y República del Líbano, y esto, del lugar donde publicaron, son tres cuadras más. Y otro de los motivos es el pedido de los vecinos que se quejaron de la demora de los bomberos, que tardaron alrededor de 40 minutos, y esto causó desesperación y bronca. Lo que se ve que sacaron a la vereda fue producto de los vecinos que colaboraron con la gente de la tapicería para que no pierdan toda la mercadería. Así que, esta es la situación, no hubo víctimas, no hubo nada que lamentar, pero les guste o no, se enojen o no, sigue faltando efectividad a la hora de llegar a los incendios de los bomberos, pero es que la gente se enoja porque el cuartel está muy cercano, serán unas 10 cuadras de acá y la verdad que consideran que fue un tiempo excesivo y que se podía haber salvado más mercadería de haber llegado pronto.